Ya está grabando. Buenas tardes, buenos días. Estamos rondando las doce y media de la mañana. A ver, vamos a hacer preguntitas. No, a ver, es un canal elegante, no es... Ahí está bien. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el camino a Santa Cruz. De ir a la provincia de... No estamos en el sur de eso. De Corani. Y le suben el volumen. Vamos a preguntar qué tal les está pareciendo esto. Bueno, aparte sí. ¡Oye! Yo le he dicho a mi mamá que estaba yendo a los Ode Sur. Pero estamos yendo a los Ode Sur. ¿Estamos yendo a los Ode Sur? Me has dicho que no. Es un juego olímpico, la vela. La vela, Remo, Remo. ¿Sabías que la mascota de los Juegos Olímpicos en Buenos Aires se llama Pandi? Sí. Y es un tigre. Voy a bajar. Y este... Palabras, Andrés, por favor. Hola. ¿Qué? Llega mucho el sol. O sea, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Llega mucho el sol dentro del auto para...? Sí, de hecho, es que tengo glaucoma. Oye, pues no es chistoso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no la creo. Buenas tardes. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Hemos visto las velas, pero no grabé porque era muy aburrido, no quería aburrirlo así. ¡Copio! ¡Copio! ¡Esto! Nada has dicho copio, no te creo. Aquí está la prueba. Estamos en... No sé, en el trópico, pero no sé dónde. Yo tengo alergia y yo así, llevo a Chaparén, tengo alergia y miren mi nariz súper hinchada y roja, me pica mucho. Pero bonitos momentos. ¡Oh! ¡Hell yeah, man! ¡Hell yeah! Me paso todo el día pensando en ti. Ya estamos muy bien. Que somos de calle, al grie y a mi corazón. Siento el fuego, la regla, el juego, la pongo yo. ¡Gracias!